Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Adolfo Pérez de León es el director de PROMESE. Nos acompaña aquí. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, David. Bueno, usted es responsable de una institución que creo que ha crecido, digamos, en la capacidad económica y en las responsabilidades con este gobierno. Así es. ¿Cuánto administraba PROMESE para comprar medicamentos y cuánto está comprando ahora? Bueno, el presupuesto de PROMESE es unos 4.200 millones de pesos al año, de los cuales se destinan 2.600 millones de pesos para la compra de medicamentos e insumos médicos, en este caso de medicamentos esenciales. Luego del decreto ocurrido en febrero de este año donde el presidente de la República traspasa la responsabilidad de la compra de los medicamentos de alto costo, insumos y reactivos de laboratorio que se utilizan en el Laboratorio Nacional a PROMESE, bueno, pues entonces la responsabilidad aumenta de manera significativa porque estamos hablando que para el Laboratorio Nacional puede andar cerca a 800 o 1.000 millones de pesos al año y también en el caso de los medicamentos de alto costo, pues nos pasaron 1.900 millones de manera inicial, pero el primer requerimiento que hemos recibido ha sido de 3.000 millones de pesos y ese requerimiento no ocupa un año completo, sino que es para una parte del año, lo que quiere decir que es probable que el presupuesto de alto costo sea dos veces el presupuesto de los medicamentos esenciales que trabaja PROMESE CAL. ¿Eso ha supuesto, supongo, mayores retos en recursos humanos, el manejo de todo eso? Mucho trabajo y mucha responsabilidad. ¿Ha aumentado el personal? Nosotros estamos hasta el momento trabajando con el mismo personal, pero claro, tenemos previsto ya incrementar la cantidad de recursos humanos, sobre todo los que están dedicados al área de compras, al área de finanzas, al área de almacén, todas las áreas que son impactadas por el nuevo volumen de trabajo que estamos recibiendo, pero en todo caso estamos trabajando con mucha eficiencia, muchas horas del día, gracias a Dios cuento con un equipo maravilloso que me acompaña en la institución, con gente muy comprometida, y que está dando el todo por el todo, que es día por día, para garantizar el abastecimiento de medicamentos con estas nuevas responsabilidades que se nos han asignado. Usted está mencionando el tema de los medicamentos de alto costo. Voy a comenzar de una vez por ahí, porque sé que hay mucha gente, y a los que quieran a esta hora de la mañana que estén con el programa, pueden formular sus preguntas. Aquí en este programa estuvo Teresa Martes. De hecho, tenemos un corte de ella, alto costo, por favor, donde Teresa planteaba la situación de los pacientes de alto costo. Teresa es una persona que vive con una condición de salud, artritis reumatoide, si no me equivoco, desde hace ya bastante tiempo. De hecho, se conoció porque una vez dirigió una carta a quien era entonces ministro de salud, y ha sido una banderada de todo lo que tiene que ver con los pacientes. Este mismo programa hemos tenido contacto con todas las asociaciones de pacientes. En un minuto quisiera que escucháramos a Teresa, porque creo que usted podría aclarar un poco la situación de este programa en particular. Vamos a verla. Cuando sale el decreto de que las compras se pasan a promesa, quien compraba los medicamentos de alto costo era salud pública. Al pasar las compras a promesa, simplemente el programa siempre ha sido un distribuidor. Ellos dicen que se compra, pero quien licita era el ministerio, y ahora quien está licitando es promesa. Desde marzo, la licitación fue enviada a promesa. Hubo una serie de cosas. Al final de cuentas, mira por dónde vamos julio, 21 de julio, y todavía hay medicamentos que no han sido licitados. Estamos desabastecidos. Artritis, esclerosis múltiple, mieloma, cáncer de mama. Tenemos una infinidad de medicamentos que ahora mismo no están en el programa. La licenciada Dafne se mantiene en contacto constante con nosotros, con los pacientes y las fundaciones. Y lamentablemente ella está atada de manos, porque ella tiene que esperar que se completen los procesos de licitación, que han sido extremadamente lentos, muy lentos. Y por eso hemos llegado a este punto de la desesperación. Pedir febles, la cosa como es. Bueno, usted es el director de promesa. ¿Qué tiene para decirle a esta gente? Bueno, en primer lugar, que el presidente Luis Abinader mantiene, por supuesto, el compromiso de esta conquista social, que es el programa de alto costo. Y en todo contrario, de lo que se trata es de garantizar aún un mucho mejor desempeño de lo que ocurría en el pasado. La razón por la cual se traslada la compra desde el Ministerio de Salud Pública a Promesecal de los medicamentos de alto costo es precisamente para garantizar mayores niveles de transparencia, de eficiencia y de competitividad en los procesos, lo que al final repercute en ahorros que van a permitir ampliar la cobertura de medicamentos y poder incorporar mayor cantidad de pacientes para que sean beneficiados de dicho programa. Quiero precisar algunas cosas con relación a lo que escuché de la señora. En primer lugar, nosotros en Promesas recibimos los requerimientos en el mes de mayo, no en el mes de marzo. El decreto ocurre en el mes de febrero. Sin embargo, cuando ocurre el decreto que traslada la responsabilidad a Promesecal, bueno, días después ocurre también la sustitución del Ministro de Salud Pública y con él entonces la renuncia de la persona que estaba dirigiendo el departamento de alto costo. Entonces, eso ocurre a principios de marzo, a finales de febrero, me parece, esos cambios. Y entonces, nosotros, bueno, la señora Dafne, que ya mencionó, es la nueva directora de alto costo, recibimos de parte de ellos en el mes de mayo los requerimientos. Cabe destacar, tal como ella señala, que nuestra función en Promesecal solamente es la compra y el pago de esos medicamentos, lo que es la elaboración del requerimiento, los criterios para la ficha técnica, las cantidades que se van a comprar, la necesidad por cada tipo de paciente, el establecimiento de los programas, la vinculación de los pacientes a los programas, la dispensación de los medicamentos, el almacenamiento de los medicamentos, todo eso permanece en el departamento de alto costo. La responsabilidad de Promesecal se circunscribe única y exclusivamente a elaborar el proceso de compra a partir de esos requerimientos y de esa ficha técnica que nosotros recibimos de alto costo y al pago a los suplidores. Y entonces, eso nosotros lo hemos hecho con mucha eficiencia, con mucha celeridad, contrario, no quisiera yo, ¿verdad?, contradecirla a ella, porque realmente es una persona afectada por el desabastecimiento de estos medicamentos, pero la verdad es que nosotros hemos trabajado a todo vapor. No ha pasado un día, un minuto, desde que nosotros hemos recibido estos requerimientos ya debidamente confirmados, ratificados y, vamos a decir, validados, para nosotros lanzar esos procesos. Claro, lo tenemos que hacer respetando los tiempos que establece la ley 340-06 de compras y contrataciones, que incluso en procedimientos de proveedor único nosotros tenemos que agotar un pliego con un cronograma para cumplir con la ley. Nosotros hemos recibido de alto costo procesos de proveedor único, de proveedor exclusivo, hemos recibido urgencias y también de licitación pública nacional, que son los que duran más tiempo. La buena noticia es que ya nosotros hemos licitado y adjudicado más del 65% de los medicamentos que pertenecen al programa. Y también, otra muy buena noticia es que ya están entregando estos medicamentos a alto costo. Por ejemplo, en el día de hoy, me parece que van a estar recibiendo 13 medicamentos del programa. Son unos 64 moléculas, 64 medicamentos que tiene el programa. Solamente en el día de hoy están recibiendo 13 y seguirán recibiendo en el transcurso de la semana. Y también, en los próximos días, hay cuestión ya de unos días para nosotros finalizar y concluir con la totalidad de los procesos. Yo entiendo que ya en apenas muy pocos días habremos culminado la totalidad del lanzamiento de los procesos de compra y al cabo de muy pocos días también terminará el tema de la adjudicación y por tanto entrarán esos productos al almacén. Vamos a decir que el retraso obedece a múltiples factores. En Promescal no es donde sea retrasado. Eso sí yo lo puedo garantizar. Nosotros tan pronto recibimos los requerimientos, validados porque muchas veces llegan y tenemos que devolverlos porque tienen alguna información que no es precisa y nosotros tenemos como responsabilidad garantizar la transparencia en la compra de estos medicamentos y de hecho nosotros ya hemos tenido como resultado para la compra de los primeros 33 medicamentos ahorros superiores a los 250 millones de pesos. No me digas, para la compra de los primeros... De 33 medicamentos. ¿Qué significa eso? Cuando comparamos el precio... ¿Cuánto dinero? ¿Eh? ¿Cuánto dinero? 250 millones de pesos. Bueno, es el ahorro, pero ¿cuánto cuesta eso? Tendríamos que cuantificar, pero eso puede andar por los 1.900 millones de pesos. Y entonces... Y hemos generado un ahorro de unos 250 millones de pesos. Interesante. Lo que quiere decir que ese dinero se queda en alto costo y ese dinero se utiliza para comprar más medicamentos y para dar mayor cobertura, más expansión al programa y que más personas se puedan beneficiar. Sabemos la carga que ha representado el retraso, la demora por la transición de pasar de salud pública a promesa escala. Ahora, la verdad es que también esos procesos de compra debieron realizarse el año pasado desde el Ministerio de Salud Pública. Lo que ocurre trasladando la promesa no es un problema, sino es una solución. O sea, una de las razones también por la cual se traslada de salud pública a promesa es porque en promesa nosotros tenemos, entiende, y así se entiende, mejores capacidades, mejores capacidades institucionales para desarrollar procesos de compra más eficientes, más competitivos, más transparentes, porque es nuestra razón de ser. Nosotros somos una unidad de compra y tenemos un muy buen equipo y además en nuestra gestión lo hemos demostrado no solamente con los medicamentos de alto costo sino también con los medicamentos esenciales y con los insumos médicos que hemos logrado ahorros sustanciales cuando comparamos los precios a los cuales nosotros hemos comprado y a los precios que compraba la gestión que nos antecedió en Promesecal. Y por igual también cuando comparamos los precios a que nosotros estamos comprando los medicamentos de alto costo con los que se compraban en el pasado en salud pública también hemos tenido un ahorro de más de 250 millones de pesos entonces eso indica que hay unos frutos hay un resultado positivo con el traslado de las compras por supuesto como todo el proceso de aprendizaje como todo el proceso de adaptación de algo nuevo novedoso para nosotros que es la compra de los medicamentos de alto costo porque nosotros teníamos ya toda la estructura para comprar medicamentos esenciales ahora esto es algo novedoso algo nuevo algo distinto algo innovador por supuesto hay un tiempo que se tome en el aprendizaje en echar a andar los procesos a correr pero es con el propósito justamente de garantizar procesos más eficientes más competitivos más transparentes y que en el mediano plazo van a repercutir en un beneficio para los usuarios y los beneficiarios del programa porque van a tener mayor disponibilidad de medicamentos y al tiempo también mayor capacidad de cobertura y una mejor estabilización en el tema de los suministros porque desde Promes esa es nuestra tarea esa es nuestra función nuestra acción de ser y es algo que nosotros hacemos muy bien ese medicamento que ya señalaba que ya necesita ya ese medicamento se licitó se adjudicó y me parece que ya se entregó en alto costo ya debe estar disponible ese medicamento que ya mencionó y varios de los que mencionó también estarán siendo entregados en el día de hoy obviamente se puede comprender el tema de que hubo un cambio incluso hay cambio de gobierno hay cambio de de ministro de ministro el ministerio de salud pública es el único de América Latina además de Ecuador que ha tenido tres ministros en pandemia en solo un año el ministerio de salud pública ha tenido tres ministros ahora bien y usted que llega nuevo a promesa o sea que hay un cambio de administración tres ministros con una transición y con una pandemia mi pregunta es una vez superado este proceso inicial eso fluirá ya podríamos decir de que dependerá que ustedes responden de dos factores de dos factores de que los requerimientos nos lleguen a tiempo del departamento de alto costo debidamente corregidos validados y también desde la disponibilidad presupuestaria porque un dato muy importante es que cuando se trasladan las compras de salud pública a promescal de alto costo el mismo decreto que ordena eso también ordena el traslado de los fondos para poder ejecutar esas compras porque para nosotros poder comprar necesitamos tener la disponibilidad del dinero pero es imposible nosotros poder hacer alguna compra si no tenemos el dinero ya entonces el dinero se trasladó pero nos pasaron 1900 millones de pesos que era lo que había disponible en ese momento para un requerimiento de 3000 millones por lo tanto nosotros procedimos a priorizar los medicamentos de mayor interés con esos 1900 millones de pesos y los ejecutamos de inmediato y son esos 1900 millones de pesos los que están entrando ya en los almacenes de alto costo en el día de hoy y también ayer y en el viernes de la semana pasada la buena noticia es que en el presupuesto complementario en el reformulado que está en el Congreso están contenidos unos 1144 millones de pesos adicionales para completar el total necesitado para poder comprar todos los medicamentos de alto costo lo que quiere decir que el dinero tampoco ahora mismo es un obstáculo y ya nosotros estamos corriendo todos los procesos porque contamos con la aprobación presupuestaria de vida ya que ese dinero está ahí pero es importante resaltar esta parte ya que si nosotros no contamos con el requerimiento o con los recursos no podemos lanzarlo en proceso ahora lo que si hay que ver es que tan pronto por mes se recibe los requerimientos y los recursos inmediatamente podemos acorrer los procesos y los cronogramas están ahí se pueden ver en la página de promesa de compra dominicana y ahí están los tiempos ahora hay unos tiempos que están establecidos por la ley 340-106 que nosotros estamos obligados a cumplir nosotros tenemos que ser respetuosos con la ley y lo hemos hecho en cada una de las licitaciones millonarias que nosotros hemos hecho en promesa de miles de millones de pesos siempre hemos cumplido a cabalidad con el cumplimiento de la ley con lo que establece la ley de compras y contrataciones siempre hemos cumplido a cabalidad con las directrices de la dirección general de compras y contrataciones que tiene un monitoreo preventivo a cada uno de los procesos que nosotros hacemos que emite una alerta cada vez que nosotros hacemos un proceso en el caso que fuese necesario y nosotros de inmediato acatamos y asumimos lo que establece la DGCP y también lo que establece la ley el programa de medicamentos de alto costo yo tengo colocado una alerta así como dice usted desde hace años incluso mucho antes de estar de llegar a la Tragas con Juan Marcelino al programa recuerdo que tuvimos conocimiento de pacientes al menos dos pacientes que decían que habían ido al programa y que recibían como le decían no hay medicamentos pero que luego al salir le daban un papelito y le decían usted me llama y podemos arreglarlo entonces un medicamento que cuesta 200 mil pesos búscate 50 que yo te lo cubro entonces dice bueno pero yo me busco los 50 porque y había como un estilo de mafia lo digo lo digo porque eso quedó documentado después en una investigación que hiciera la doctora diferente digamos porque ya había pasado un buen tiempo pero si ella entendía que no era tan claro que no estaba tan bien estructurado el sistema para que fuese transparente poco hace que escuché historias por ejemplo de que hay personas que sugieren ser pacientes pero en realidad realmente no tienen la enfermedad entonces ese es un programa que ha sido sometido a varias auditorías a mucho cuidado como usted ahora está en digamos en corresponsabilidad con el programa sin entrar en el detalle del reparto porque usted lo que hace es que compra y lo lleva al programa así es han pensado ustedes en algún sistema que le garantice eficazmente que los medicamentos lleguen a quien tiene que llegar que priorice a quien tiene que priorizar yo veo mucha gente tratando incluso con los periodistas tú tienes alguien para que hable como tratando de buscar porque es la muerte la que le acecha entonces no sé que tan eficaz será el mecanismo de transparencia para este programa bueno nuestra responsabilidad es garantizar la transparencia en la compra de estos medicamentos ya todo lo que tiene que ver con la dispensación es una responsabilidad del departamento de alto costo y nosotros somos completamente respetuosos de las capacidades de todas las instituciones y de sus competencias entonces le corresponde a ello ya establecer con claridad el tipo de mecanismo con el cual ellos van a garantizar una dispensación efectiva sin mayores inconvenientes lo que sí está garantizado de nuestra parte es que esas compras se están haciendo con toda la integridad con toda la pulcritud que ese dinero se está utilizando con un gran sentido de eficiencia de responsabilidad y de honestidad con lo que nosotros estamos garantizando que ese dinero va a comprar los medicamentos que se necesitan y al precio real de esos medicamentos y por tanto entonces estamos garantizando la transparencia de los procesos que es el propósito del presidente cuando traslada las compras de salud pública promesa es buscando mejorar el proceso no es buscando generar dificultades obstáculos ni problemas nadie puede pensar eso todo lo contrario es justamente para eso para sanear todo ese mundo que se ha tejido en torno a los medicamentos de alto costo desde múltiples sectores y desde múltiples ángulos bueno muchísimas razones que usted ha expuesto y otras más que hay bueno pero precisamente para sanear todo eso y para garantizar el acceso oportuno de esos medicamentos tan importantes a los beneficiarios del programa es que se traslada la compra promesa y creo que nosotros estamos pasando con muy buenas notas porque los números están ahí el tema de comprar siempre es complicado pero el tema de comprar a las empresas farmacéuticas y demás no he estado exento de controversia acá me dicen que es un que es un negocio pesado donde se dan circunstancias delicadas hablando con funcionarios de salud por ejemplo encontraba ese tipo de situaciones mucha cautela con los recursos humanos muchos desafíos para hacer sistemas justos y transparentes para que quien compra sea realmente aquí hay suplidores de medicamentos que en su vida han sido suplidores de nada entonces quería preguntarle en ese sentido ¿cómo garantizan ustedes que han hecho para garantizar que no solo en alto costo sino en todos los demás programas eso esté saneado? bueno tenemos un gran equipo que nos apoya que nos acompaña y revisamos desde el principio hasta el final cualquier decisión que se va a tomar nosotros tenemos que revisar los requerimientos porque te puede llegar un requerimiento que es proveedor único un medicamento y en realidad no es proveedor único te puede llegar que si es proveedor exclusivo pero aparecen 5 o 6 personas con registro sanitario y entonces todo eso también entorpece digamos lo que es la fluidez del proceso de compra ahora nosotros de promesa tenemos que garantizar que toda información es valedera que es fidedigna y tenemos que hacer nuestra tarea porque nuestras manos en nuestros hombros está la responsabilidad de que ese dinero sea invertido con toda la honestidad y con toda la integridad del mundo entonces nosotros revisamos los expedientes los analizamos los vemos y también cada vez que vamos lanzando cada uno de estos procesos los mismos proveedores pues nos enseñan mucho porque si hay cualquier inquietud pues llega también el momento de lanzar estas licitaciones que son las primeras para los medicamentos de alto costo y van surgiendo entonces todos estos temas de algunos medicamentos que bueno que en principio se pensaba según el requerimiento que eran para una cantidad determinada de proveedores exclusivos sin embargo aparecen otras empresas que están dispuestas a participar que tienen registro sanitario está el tema también de los biosimilares o los bioequivalentes de los genéricos de los medicamentos de la India está también el tema de la adherencia de los pacientes a los tratamientos pacientes que ya están dentro del programa que están recibiendo un medicamento de una marca determinada y no se le puede cambiar la marca porque eso retrasaría su proceso de recuperación y entonces por la adherencia al tratamiento hay que garantizar el uso de la misma molécula pero ahí están los otros suplidores las otras farmacéuticas que sienten que tienen un medicamento bioequivalente similar a un menor precio y que ellos entienden que deben entrar también a su primer programa entonces estamos manejando una serie de complejidades de muchas situaciones pero entre todas estas digamos situaciones difíciles nosotros con responsabilidad hemos actuado y estamos garantizando el abastecimiento entonces bueno deben entender que nosotros también debemos cuidar nuestra gestión debemos hacer las cosas bien y eso toma tiempo claro nosotros reconocemos también la necesidad de que ese medicamento llegue en tiempo oportuno porque la vida de mucha gente depende de tener esos medicamentos a mano el tema de la calidad la calidad que bueno se decía si los medicamentos de las bóticas populares bajaban la presión realmente hablaba conmigo una doctora por ejemplo que me decía mira es que en ciertos hospitales se dan situaciones con los medicamentos y nosotros recordamos la experiencia de un anestésico que aquí dio problemas y se siguió usando entonces como están haciendo ustedes con eso y particularmente el tema de los medicamentos genéricos de la India son efectivos realmente bueno en primer lugar todo lo que nosotros dispensamos a través de Promesecal ya sea a los hospitales o a las farmacias del pueblo todo tiene registro sanitario y la labor de vigilancia sanitaria y de control y expedición de todos estos registros patentes certificados de laboratorio es una responsabilidad de Digemap no de Promesecal nosotros en Promesecal lo que hacemos es comprar almacenar y distribuir y entonces nosotros tenemos establecido una serie de requisitos legales y técnicos para poder adjudicar a un suplidor primero para que sea conforme la parte técnica luego entonces por precio y nosotros revisamos que toda esta documentación esté en orden pero no es nuestro papel emitir ningún tipo de registro en este sentido y obviamente el Estado Dominicano cada quien debe ser responsable de los ámbitos de sus competencias y también de las cosas que hace nosotros cumplimos con nuestro rol por ejemplo en el caso de los medicamentos de alto costo esos requerimientos ya indican el tipo de medicamento e incluso ya está establecido prácticamente el tipo de molécula y hacia donde debe estar orientado el proceso por si es proveedor exclusivo proveedor único si es de urgencia o si es un proceso competitivo una licitación o una urgencia de manera que no es nosotros que decidimos que tipo de medicamento se va a comprar es en el caso de alto costo en el caso de los medicamentos esenciales todos esos medicamentos tienen registro sanitario todos tienen registro sanitario si tienen registro sanitario es porque califican para ser comercializados y porque reúnen las condiciones ahora nosotros además de exigir registro sanitario también tenemos un laboratorio de comprobación dentro de Promescal cuando llegan los medicamentos los ponemos en cuarentena tenemos un laboratorio de control de calidad ahí se verifica que esos medicamentos reúnen las condiciones que están establecidas en el registro sanitario y entonces hacemos nuestra debida diligencia nuestra evaluación correspondiente y cuando esto está siendo debidamente comprobado entonces ya lanzamos esos medicamentos al público a través de los hospitales o de las farmacias del pueblo ese es un procedimiento que no hacen las farmacias privadas y se hacen en Promescal que no hacen tampoco las clínicas privadas de comprobación de la calidad de los medicamentos eso nosotros lo hacemos en Promes y podemos garantizar que sí que bajan la presión las pastillas son muy buenas los medicamentos que se están dispensando a través de las farmacias del pueblo resuelven los problemas de salud y a un precio infinitamente menor ¿qué equivalente medicamento se distribuye cada mes por parte de las farmacias del pueblo? en el año pasado las ventas de las farmacias del pueblo oscilaron por unos 1.100 1.200 millones de pesos en el año 2020 estamos hablando que pueden ser unos 100 millones de pesos mensuales que están la mayoría en hospitales las farmacias del pueblo están hay farmacias comunitarias que están en las unidades de atención primaria y farmacias hospitalarias que son las que están dentro de los hospitales públicos pero la gran mayoría y hay algunas que son anteriores al 2006 que están colocadas en algunas empresas públicas como en INAPA en la CAS en fin en algunos lugares de esa naturaleza pero ahora toda la farmacia del pueblo nosotros la estamos colocando tal como lo establece la ley y la reglamentación vigente en las unidades de atención primaria centro de primer nivel o en los hospitales públicos supongo que por ejemplo el tema de los medicamentos de alto costo alguna gente ha creído y va directamente a pedirlo a promesa ¿verdad? así es y nos llaman y nosotros con muchísimo amor y con muchísima gentileza pero no es allá no es en el departamento de alto costo ahora nosotros si estamos dispuestos a darle toda la información de los procesos de compra de si el medicamento entró no entró si ya está en los almacenes ah bueno si alguien es de alto costo llama a promesa claro por supuesto mira este medicamento que me dijeron que no hay llegó exactamente y además también podemos explicarle cuáles son los pasos del lugar lo ponemos en contacto con el departamento de alto costo porque trabajamos de manera coordinada somos digamos que dos alas de una misma ave y de lo que se trata es de trabajar de manera coordinada de manera sistémica para que todo funcione bien para dar un mejor servicio a la ciudadanía y por supuesto nosotros damos todas las orientaciones de lugar con muchísimo gusto bueno yo le agradezco que usted haya venido esta mañana tiene un minuto si acaso tuviese algún tema que yo no le haya planteado bueno el tema que podemos tocar es que hemos en estos 11 meses de gestión ya inaugurado 23 farmacias nuevas 23 farmacias del pueblo 23 nuevas farmacias han sido puestas a disposición del pueblo dominicano en estos 11 meses este viernes estaremos en la provincia de Perabi inaugurando dos farmacias del pueblo dos nuevas farmacias que se agregan también ya completaríamos 25 y esperamos para el 16 de agosto superar las 25 nuevas farmacias en este tiempo de gestión que llevamos y con relación a los medicamentos de alto costo que ha sido el interés principal de esta conversación decirle a los pacientes a los beneficiarios del programa que ya los medicamentos están entrando a los almacenes de alto costo y con el paso de los días pues se corregirá de manera absoluta el flujo de estos medicamentos y esperamos que en lo adelante no vuelva a ocurrir ningún retraso porque ya desde el promesa nosotros estamos listos para trabajar estos procesos sin mayor dilación ustedes están comprando los medicamentos de la pandemia verdad si compramos ahora acabamos de comprar a través de alto costo por cierto el Regeneron el Regen Coff que fue el medicamento que utilizó el presidente Donald Trump que en ese momento era un medicamento experimental cuando padeció de COVID y estarán llegando y el presidente lo estará anunciando al país muy pronto que es un medicamento que genera grandes esperanzas para la población que es afectada de COVID que tiene un gran impacto positivo en la salud de la gente sobre todo en aquellos pacientes de hospitalización y además disminuye sustancialmente la carga viral lo que quiere decir que una persona contagiada pues evita que siga transmitiendo la enfermedad es costoso ese medicamento anda por los 80 mil pesos el precio la ampolla pero una sola ampolla y vamos a hacer ahora va a llegar al país próximamente ya tiene FDA ya se está utilizando en muchos países del mundo y la República Dominicana también está innovando con este tipo de medicamentos de alto impacto para el combate de la pandemia el toxilizumab también que ha sido un medicamento altamente usado para el combate del COVID también se ha comprado desde Promesa el rendecivir acabamos de comprar recientemente generando unos ahorros significativos de más de 100 millones de pesos si el rendecivir es caro bueno era caro ya nosotros acabamos con relación a anterior se estaba comprando el precio alrededor de 9 mil 200 pesos nosotros en la licitación pusimos un precio de referencia de 8 mil 200 pesos pero lo compramos por debajo de 2 mil pesos ese tipo de proceso si ahí generamos solamente con ese medicamento un ahorro superior a los 150 millones de pesos ese tipo de procesos se hacen en Promesa procesos competitivos procesos eficientes procesos diáfanos muy transparentes hemos abierto la puerta de par en par de la institución para que todo el mundo pueda escrutar revisar verificar los procesos de compra y ver como se toma la decisión con toda la transparencia del mundo bueno ya ustedes lo saben debo decir que el rendecivir es una buena noticia que lo sepan todo el mundo porque por ejemplo pasó un caso en la romana en una entidad pública que fue un paciente y le dieron una receta del medicamento y no él estaba haciendo colecta pero el estado el estado está pagando el estado lo está pagando a través de la ARS ahora se vamos a poner en disposición directa en los hospitales para evitar el trámite burocrático de la ARS y que sea todavía mucho más rápida la dispensación porque se hacía el trámite a través de SENASA de todas las ARS de todas las ARS pero si usted no estaba asegurado se hacía que me pareció una buena decisión a través de SENASA pero tengo en lista unos 4 o 5 pacientes que han tenido le dieron recetas entonces quiero decirle a toda la gente del país incluyendo la gente de la romana que no que no tienen que pagar que reclamen que eso sucede el estado y en los próximos días disculpa que te interrumpa como sé que estamos terminando en los próximos días estarán disponibles ya en toda la red hospitalaria pública del país el red en civil de manera gratuita para toda la población y en clínicas privadas también y atención control en los hospitales como ustedes saben que eso que se llevó se dio a quien tiene que darse esa es una responsabilidad del Servicio Nacional de Salud que es quien administra la red hospitalaria nosotros es dispensación nosotros les entregamos los medicamentos y ya cuando están en el almacén del hospital es una responsabilidad de cada hospital y del Servicio Nacional de Salud que es el que administra la red de hospitales públicos del país porque hay que vivir acechando usted sabe como es hasta en el Vaticano ahora mismo hay un cardenal que está en juicio donde quiera hay que estar acechando a ver como se administra el dinero increíble muchísimas gracias gracias a usted gracias al director de Promese por estar esta mañana aquí se le agradece vamos a ir a la pausa regresamos de una vez un poquito de las declaraciones de esta mañana del ministro Macarrulla a propósito de que una empresa familiar de los Macarrullas forma parte del conglomerado de empresas que ha prestado servicio para la construcción de la nueva cárcel de la Victoria de la Victoria